¿Qué pasamos, Flavis? Hoy hay buenas noticias, pero antes de comenzar, lo primero que algunos habrán notado es que este no es el pelifondo ni el peliset habitual. ¿Cómo sé que tú no eres un Skrull? Y algunos sabrán también que este es el fondo que utilizo cuando estoy por acá en tierras colombianas. En esta ocasión, ¿qué estoy haciendo en Colombia? Vine porque mi esposilla Andrew se tenía que hacer una cirugía para sacarse un polipo nasal. De hecho, la operación ya pasó, ella ya está bien y ya está en recuperación. ¿Por qué no se hizo esa operación en México? Que es donde vivimos y se tuvo que venir hasta acá para Colombia a hacérsela y muchas preguntas que tal vez les puedan surgir. Estamos pensando hacer un directo en Twitch contando toda esa historia y para los que se pierdan el live, tal vez resubir esa historia al pelipodcast. Que si no sabían, tengo un podcast, el link está en la descripción como siempre. Entonces, les estaré avisando por Instagram cuando haremos el live. Les estaremos contando exactamente qué le pasó a Andrew y también cuánto tiempo estaremos aquí en recuperación cuidando a Andrew en Colombia. Aunque eso sí se los puedo spoilear. Y es que me voy a quedar solamente lo que resta de septiembre, ahorita que se estrene Loki, el 5 de octubre, que ya vamos a hablar de esa noticia. Loki ya sí la estaremos viendo en México y ya volveremos al pelifondo habitual. Así que suscríbete con campanita para que no te pierdas ningún video de Loki God que se viene. ¿Está claro? ¡Sí, mi tarjeta! Pero antes de entrar a esa información, hay más noticias, como por ejemplo que ya se ha revelado un aproximado de la duración que tendrá el videojuego de Marvel's Spider-Man 2, que también sale el próximo mes de octubre. Y también obviamente nos lo vamos a pasar enterito en Twitch. Y si está bien God, a lo mejor hasta voy a resubir parte del gameplay a este canal. Se ha revelado que la duración de Marvel's Spider-Man 2 solamente de la historia base podría ser entre 15 y 20 horas aproximadamente. Me parece muy poco. Solo la historia, ya si tú eres de esos locos obsesionados como yo que nos gusta platinar los videojuegos, encontrar todos los secretos para ganar todos los trofeos, pues posiblemente sean más de 40 o 50 horas de videojuego, pero valdrá cada maldito segundo. Estaremos platinando el videojuego de Marvel's Spider-Man en Twitch. Si no han estado tan al tanto de qué va Marvel's Spider-Man 2, pues estaremos viendo a un Peter Parker con simbionte Miles Morales, que no puede casi reconocer a su amigo. Tengo mucho trabajo. Eres basura. Así que el próximo mes de octubre es el mes de Loki y también de Marvel's Spider-Man. Habrá bastante actividad aquí en YouTube y también en Twitch. Ahora sí me vas a conocer. ¿Y saben qué más llega en octubre? Pues otro especial de Halloween de Marvel Studios. Pero este especial es exactamente el mismo del año pasado, que es Werewolf by Night. Pero en vez de verlo en blanco y negro, lo estaremos viendo a color. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Y sobre este tema se ve bastante división, no solo porque algunos se sienten estafados de que simplemente sea ponerle color a un producto que ya vimos. Y otros van más allá, diciendo que poner este especial a color en realidad es ir en contra de la idea original. Ya que parte de la magia de Werewolf by Night justamente era la estética de blanco y negro. Y ya verlo a color como que pierde un poquito el significado original del material. No habrá escenas nuevas, ni extendidas, ni absolutamente nada. Será exactamente el mismo especial, pero a color. Aunque pensándolo bien, si para muchos esta chica se convirtió en un crush en blanco y negro, pues a color tal vez mejor. Y si me llama bastante la atención ver cómo se verán a color algunas cosas, empezando por Manthing y también el color de las piedras y toda la cosa. No creo que haga falta subir un video de análisis de ese especial porque ya subimos uno el año pasado y es exactamente lo mismo analizarlo a color que sin color. Pero bueno, si algunos no vieron el análisis del año pasado, porque tal vez ni se vieron el especial en blanco y negro, pues ahora lo pueden volver a ver a color. Y a lo mejor hago una resubida de ese video, pero a color. Y eso es todo lo que estará sucediendo durante el mes de octubre. Posiblemente lo que más hype les está causando es el videojuego Marvel's Spider-Man 2 y también la serie de Loki, que aquí es donde comienzan las noticias. Se ha revelado que la segunda temporada de Loki adelanta un día su fecha de estreno. En vez de estrenarse el viernes 6 de octubre, se va a estrenar el jueves 5 de octubre, pero este no es el principal cambio. Lo principal es el cambio de horario. Ya la serie no va a llegar en la madrugada, en este hemisferio del mundo, sino que va a llegar a las 7 de la noche hora México, 8 de la noche hora Colombia. Ahí pueden ir haciendo la conversión, depende del país donde tú estés. Ganamos. Ahora a los que les toca desvelarse en la madrugada o levantarse bien temprano a ver el capítulo es a los McFly europeos, a los de España. Y así como los de Latinoamérica, teníamos que ver los episodios antes a la 1 o 2 de la mañana. Ahora los de España son los que les va a tocar a las 3 de la mañana, la serie de Loki. ¿Eso te gustó, amiguito? Obviamente ese cambio de horario no solo aplica para el día del estreno, sino para todos los demás capítulos. Los 6 episodios de Loki se estarán estrenando los siguientes días jueves, exactamente en el mismo horario, 7 de la noche, horario de México. Este cambio se está dando principalmente porque la serie de Ahsoka ha funcionado muy bien en Estados Unidos y otros sitios del mundo con este nuevo horario. Porque si no lo sabían o no están viendo Ahsoka, esta serie de Star Wars está saliendo todos los martes a la misma hora, a las 7pm, y ha tenido un gran recibimiento. Por lo que los de Disney Plus ya se dieron cuenta de que era una completa estupidez estrenar en un horario de madrugada en el continente americano, donde está Estados Unidos. Series que van a estar dando mucho mejor rating si las estrenas en un horario más normal. De hecho, si nos salimos de Disney Plus, veremos que otras plataformas han usado la misma estrategia. Por ejemplo, HBO Max estrenaba House of the Dragon y también The Last of Us los domingos a las 8 de la noche. Era un horario en la nochecita súper perfecto, donde ya la mayoría de personas no están trabajando, te sientas en tu televisión a ver tu serie y después buscar los análisis y explicaciones en YouTube. ¡Todo le sale bien a Milhouse! ¿Cuándo subiré yo el análisis de los episodios? ¿Ustedes creen que yo lo voy a subir hasta el día siguiente? ¡No! ¿Creen que voy a ver Loki y después, como si nada, voy a irme a dormir y grabar hasta el día siguiente para subirlo como a mediodía del viernes? ¡No! ¡No! Por supuesto que no. Los análisis de Loki ustedes los van a tener el mismo jueves antes de medianoche. Esto es una garantía que les digo de una vez. Ustedes ven Loki y antes de que se vayan a dormir van a tener su análisis completo subidito al canal. Me voy a matar editando rapidísimo, pero van a tener el análisis de todos los episodios de Loki el mismo jueves antes de que termine el día. Antes de la medianoche. ¡Y entonces todo el mundo va a escuchar! Sobre el primer episodio de Loki, únicamente se ha revelado que tiene una duración bastante buena de 49 minutos, incluyendo el intro y también los créditos. Una duración similar a la que han estado teniendo los demás episodios de la primera temporada. Y aunque el embargo de críticas aún no deja decir nada sobre el episodio, sé que hay unos medios en Estados Unidos que ya han tenido la oportunidad de ver algún screener y están compartiendo reacciones así con indirectas muy brutales como si el episodio tuviera un final que nos va a explotar la cabeza. No vengas a asustarnos. Entonces ya lo sabes, si eres de Latinoamérica no es necesario activar más una alarma porque los episodios estarán saliendo en las noches todos los jueves. Pero aunque no tengas que activar alarma, sí activa la campanita de este canal porque, como te dije, prometo editar lo más rápido posible para que tengan el análisis express el mismo jueves antes de ir a dormir. Y saltando al futuro, también hay información, como siempre, del Insider de confianza que vale la pena compartir sobre Avengers Secret Wars. Y empezamos con un tema importantísimo del arácnido porque se ha dicho que la película de Spider-Man 4 llegaría antes de Secret Wars pero que en esta cuarta película todavía no veríamos como el simbionte toma posesión del traje y el cuerpo de Peter Parker. Sino que todo lo visto en la escena post-crédito de Spider-Man No Way Home llegaría a su culminación justamente en Avengers Secret Wars y el Spider-Man con simbionte, así como el del videojuego, lo veríamos hasta esta película y no en Spider-Man 4. No sé, así ahora hoy poco. Esto, además de tener sentido, puede ser hasta una referencia a los cómics de Secret Wars donde incluso vimos la primera aparición del Spider-Man con el traje simbióntico en la primera historia de las guerras secretas de donde justamente salió esta imagen del traje negro de Spider-Man. Y aunque esto puede ser muy épico, también puede causar varios problemas porque si Spider-Man apenas en Secret Wars está lidiando con el tema del simbionte pues no sabemos si será de demasiada ayuda en la pelea contra Khan. La ventaja es que este simbionte viene de un Venom que es bastante más inteligente que el Venom que observamos en la trilogía de Tobey Maguire. Porque en Spider-Man 3 de Tobey God vimos un simbionte salvaje que únicamente amplificaba las características agresivas de su portador. Mientras que el Venom del universo de Tom Hardy es un simbionte muchísimo más inteligente con conciencia propia que es algo más que simplemente manipular al portador para volverlo más agresivo. A diferencia de Spider-Man 3, este Venom creo que podría hacer equipo rápidamente con Spider-Man para que sí pueda ayudar en la batalla contra Khan y no sea una pérdida de tiempo. Pero tú comenta qué te gustaría más, ¿ver al simbionte en el cuerpo del Spider-Man de Tom Holland desde Spider-Man 4 o esperarnos hasta Secret Wars como dice la reciente información? Y la última noticia sobre la trama de Avengers Secret Wars menciona que esta película va a acabar con todas las historias previas al universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué intentas decirme? Pues básicamente que Avengers Secret Wars será un punto y final para todos los personajes del multiverso Marvel que aparecieron en películas antes de Iron Man. O sea, todos los personajes multiversales que podrían salir como Ghost Rider de Nicolas Cage, como los Cuatro Fantásticos de los 2000, o los X-Men también de los 2000 que podrían ir apareciendo desde Deadpool. Cada uno de los personajes que haya tenido una película previa a Iron Man y que vaya a aparecer en Secret Wars vería su punto y final en este evento. ¿Pero qué significa eso? ¿Que todos estos personajes y todas estas franquicias se van a morir? ¿O que simplemente les darán un final feliz a cada quien en su universo cuando finalicen las incursiones? ¿O que al final un montón de universos tienen que sacrificarse para que se forme una única sagrada línea del tiempo que es la que veremos en el reboot después de Secret Wars? ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Y de esta forma veríamos la muerte de todos estos personajes previos, de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men, pero todo esto servirá a un bien mayor en el futuro. Si todos los personajes previos a Iron Man murieran en Secret Wars, eso quiere decir que hasta veríamos morir al Spider-Man de Tobey God Maguire. No digas eso, mi amor, por favor. Aunque puede ser precipitado sacar esas conclusiones, simplemente la información dice que Secret Wars significa un punto y final para todas estas franquicias previas a Iron Man. No quiere decir que todos se van a morir, realmente se abre un abanico de opciones para crear una línea completamente nueva donde ya el universo se pueda enfocar otra vez en nuevos Vengadores, también en los Mutantes que hace tiempo queremos verlos, y en nuevos Cuatro Fantásticos que ya sirvan para otros 10 años más de películas quizás, en el nuevo UCM después de Secret Wars hasta el siguiente evento que quién sabe contra cuál villano sería, tal vez Doctor Doom, tal vez Galactus. Tranquilo, señor Parker, vienen cosas estupendas. Toda esta información coincide con una reciente noticia que mencionaba que el Wolverine del UCM hasta Secret Wars sería el Wolverine de Hugh Jackman. Una vez que pase Secret Wars, obviamente ya es normal pensar que Hugh Jackman no va a seguir y que tienen que meter a un nuevo Wolverine más joven para las siguientes historias de los X-Men. Pero ahí pueden notar como toda la información coincide. Wolverine de Hugh Jackman vendría siendo el principal, pero Secret Wars le pondrá un punto y final a todas estas historias previas a Iron Man, incluyendo a este Wolverine, por lo cual el protagonismo de este Wolverine llegaría justamente hasta Secret Wars. Ahí tendrá un punto y final y luego se viene un nuevo Wolverine para el nuevo UCM. Una cosa termina, una nueva inicia. La muerte más dolorosa fue la de Iron Man y el retiro más doloroso fue la del Capitán América de nuestro universo. Ambos personajes protagonistas que nos acompañaron durante tantos años y tuvieron que decir adiós al final de esta película. Puede ser que el gran final triste de Secret Wars sea justamente que muchos personajes ya conocidos del pasado tengan que hacer una especie de sacrificio para ponerle un punto y final a su historia. Personajes que forman parte de nuestra infancia, pero que ya no pueden formar parte de nuestro futuro, porque la vida tiene que avanzar junto con el entretenimiento. Esos comentarios que haces son tan hirientes. Porque los personajes son eternos, pero los actores no. Necesitan llegar nuevas caras para darle vida a todas estas nuevas historias. Y así como en Endgame tuvimos que decirle adiós a un actor que le dio la vida a Iron Man de una forma inmejorable, es posible que justamente el mensaje de Secret Wars sea adiós a la infancia y hola al futuro. Todos los personajes previos a Iron Man deben desaparecer por un bien mayor. Es un punto y final a sus historias y a partir de ese punto se viene una nueva oleada de personajes, muchos con caras nuevas y nuevos mutantes, nuevos vengadores e historias épicas para el futuro a ver cuántos años más dura y ver cuáles serán las nuevas caras que serán los héroes de estas nuevas generaciones. Bien lo dijeron desde Endgame, parte del viaje es el final. Si estás de acuerdo, deja un buen like al video y nos vemos en la siguiente. Y si tuvieras que elegir cuál personaje muere en Secret Wars, Spider-Man de Tobey Maguire o Wolverine de Hugh Jackman. Yo creo que tal vez elegiría a Wolverine porque ya lo vi morir, como que ya mi mente está preparada, pero no estoy preparado jamás para ver morir a los Spider-Man de Tobey Maguire. No haciendo esta responsabilidad ¡Gracias!